Desde que Gabriel Soto y Geraldine Bazán se divorciaron causaron gran polémica en el mundo del espectáculo, pues se dijo que el actor le había sido infiel con Irina Baeva, y aunque él siempre lo negó, lo cierto es que poco después de que se separaran legalmente, él comenzó una relación con la susodicha. A pesar de todas las críticas que Gabriel e Irina recibieron a través de las redes sociales parece que hoy están más unidos que nunca, pues justo este 14 de febrero anunciaron e hicieron oficial su noviazgo a través de la revista Hola, en donde dieron la exclusiva. Tanto Irina como Gabriel Soto lo publicaron a través de sus cuentas de Instagram. Parece que lo quisieron gritar a los cuatro vientos, sin embargo, Geraldine Bazán reaccionó ante la publicación y compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que reveló todo lo que está ocurriendo en su vida en torno al amor. Geraldine Bazán comenzó hablando de sus grandes amores, con los que diario comparte aventuras y diversión, sus hijas, asimismo, dijo que su madre y su hermano son dos de sus personas favoritas en todo el mundo, pues son su tendón de Aquiles. No obstante, lo que más llamó la atención fue que por fin reveló que sí está saliendo con alguien y evidentemente se trata del actor Santiago Ramundo. Sé que ustedes quieren saber de mis amores, ¿y qué les puedo decir? Estoy contenta, estoy en una de las mejores etapas, en la etapa de la conquista, así que déjenme disfrutarlo, por favor. No hay prisa, estoy en la etapa de conocerse. Muchos de los fanáticos de Geraldine aseguraron que esta fue una respuesta hacia la prueba de amor entre Gabriel e Irina. Aquí te dejamos el momento de la confesión. ¿Qué opinas de esta respuesta? Con información de Hola y YouTube Fotografía propiedad de Instagram y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 官 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!